¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo! 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 Zebron ¡Bravo! ¡Bravo! Zebron Pueden contarles un corrido muy mentado, lo que ha pasado allí en la hacienda de la flor. La triste historia de un ranchero enamorado, fue robar la capa de los curadores. El pan se llamaba y le apodaban charrasqueado, era valiente y arriesgado en el amor. A las mujeres más bonitas se llevaban, por eso se encontró que estaba ni una flor. Un día domingo que se andaba emborrachando, a la argentina le corrieron a avisar. Cuídate Juan, que ya por ahí te andan buscando, con muchos hombres no te vayan a matar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!